Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Alberto Gamero fue presentado ante los medios como el nuevo entrenador de Junior. Yo someto a la jugadora que tiene que trabajar, a que el jugador me tiene que vivir, vivir para el fútbol. Rafael Uribe Noguera pagaría indemnización a los familiares de Juliana Zamboni con el apartamento donde fue llevada la menor. La notaría 21 de Bogotá informó que la empresa Latskuts de la familia Uribe está entregando el apartamento del edificio EQ64 como dación en pago. Julbencio Zamboni, papá de Juliana, dijo que desconocía sobre el pago de una indemnización a su familia. Ecopetrol confirmó yacimiento de gas encontrado cerca de Barranquilla. Jocol, firma filial del grupo Ecopetrol, informó que en el pozo Bullerengue Sur 1, ubicado a 30 kilómetros de Barranquilla, se halló gas natural. Este descubrimiento es resultado de la nueva estrategia exploratoria del grupo Ecopetrol que busca incrementar las reservas de gas y fortalecer la exploración en Colombia. Lo que inició como un fenómeno mediático con la invitación a un quinceañero en México, terminó con un muerto en medio de la celebración. Según la Fiscalía Estatal, un hombre de 66 años murió y otro de 34 años resultó con una pierna fracturada al saltar el cerco de un improvisado hipódromo. Pero la fiesta siguió su curso con más de 30 mil invitados ajenos a este suceso. Con mini-Usi asesinaron a dos hombres en el barrio Villa Olímpica de Galapa. Las víctimas respondían a los nombres de Juan Carlos Cárdenas y Madison Ortega. Testigos manifestaron que los hombres departían en un andén cuando escucharon más de 10 disparos provenientes de dos sospechosos que se movilizaban en una moto negra y portaban una subametralladora tipo mini-Usi. IDEAM decretó la alerta naranja en la costa atlántica debido a las fuertes brisas. El IDEAM decidió pasar de alerta amarilla a naranja en los últimos días debido al aumento de la potencia de las brisas y detalló que estas condiciones podrían extenderse hasta la primera semana de febrero. Mañana será votado en plenarias del Senado informe de conciliación de la reforma tributaria. Se reunieron este martes en el Ministerio de Hacienda los conciliadores de la reforma tributaria para presentarla y anunciarla hoy mismo en las plenarias para que a su vez sea votada mañana miércoles en los plenos de las cámaras alta y baja del Congreso. El presidente del Senado se refirió al posible reemplazo de Vargas Lleras ante su eventual renuncia a la vicepresidencia. Como lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral, tiene que ser un miembro de la unidad nacional y además de eso es el Congreso de la República el que elige al vicepresidente sin ninguna termo. Cuba aprobó ley que prohíbe usar el nombre de Fidel Castro en espacios públicos. La Asamblea Nacional de Cuba dio el aval para que no se permita erigir monumentos en honor del líder de la revolución. Los más de 600 diputados cubanos aprobaron el instrumento jurídico que respalda el deseo del desaparecido líder de evitar toda manifestación de culto a la personalidad. A los 60 años murió Carly Fisher, la princesa Leia de Star Wars. Estos fueron los tres minutos informativos del Heraldo.